hola hola mis amigos bienvenidos de nuevo a este tu canal nosma juguetero en esta ocasión te voy a mostrar este set fascinante de playmobil a mi criterio uno de los que más me gusta porque es sencillito pero muy peculiar es el playmobil 9426 de el mundo de la variedad de family fun este consta de lo que son dos dos chiquitines un niño y una niña comprando en el carro de helados más bien dicho no tanto en el carro motorizado en este caso es un triciclo no aquí con su vendedor algo que me llama la atención de este set se ve muy sencillito lo que es la carátula frontal por lo general pues trae aquí su marca de que es para mayores de cuatro años pero me llama la atención no trae el número de piezas o sea que por lo general todos lo traen o incluso algún otro mensajito pero este se ve muy sencillo dándole vuelta por acá en la cara lateral aquí vemos otra imagen muy bonita de este vendedor de helados en su triciclo que ya montándolo perfecto de este otro lado pues la imagen frontal a la misma y la cara posterior miren la cara posterior de lo que es este set pues aquí está todo lo que incluye no una serie de conos con helados lo que es el triciclo con su cristal protector y su anuncio muy bien vamos a armarlo vamos a abrir el empaque para sacar el contenido no no considero yo que esté difícil de ensamblar difícil de armar pero si mucho cuidado porque considero que vienen unas piezas muy pequeñas o que son delicadas no se vayan a este pues a quebrar no en alguna mala aplicación aquí viene miren lo que es este cristal yo pensé que iba a estar más delgadito y no está muy está bien bien fuerte rígido muy bonito la verdad el catálogo promocional de la película de playmobil el mini catálogo 2019 promocional de los distintos de set de la variedad de playmobil aquí vienen vienen todos lo vamos a ojear con más calma más adelante vienen unas hologramas unas pegantinas pues para me imagino el anuncio y algo de algunos empaques de algunos bocadillos y aquí lo que es el 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 instructivo bien vamos a abrir dice el número uno que hay que armar lo que es el triciclo vamos a empezar con el con esta bolsa al parecer aquí viene todo lo que es el cuerpo desde el triciclo vamos a sacar su contenido para ir localizando bien sus partes en este lado están las lo que son las bolas de nieve aquí vienen los empaques de los bocadillos o de algún tipo de otro lado no pueden ser helados fríos este tipo de helado de galleta no lo sé vamos a localizar aquí hasta esta parte y esta otra parte del triciclo aquí es lo que incluso miren aquí este va montado aquí en esta parte aquí está ya lo que es la el armazón no lo que es el armazón propiamente dicho vamos a abrir esta otra bolsa porque acá deben venir lo que son los los en este caso las llantas las ruedas los neumáticos aquí están miren vamos a hacer espacio vamos a distinguir las partes vienen las tres ruedas y lo que es el manubrio en este caso vamos a colocar el manubrio nos los pide es hacia acá tiene un poquito si lo ponemos lateral vista así tiene un poquito de arqueamiento hacia acá es lo que va hacia la parte del conductor ahí está ahí entró y es un chasquidito las ruedas miren son sencillitas hay que pedir ayuda de algún adulto en caso no poder ponerla no se ocupa tanta fuerza simplemente es un poquito ahí entró miren un poquito de 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 maña se podría decir de destreza para ahí estas entran un poco más suave todavía a diferencia de la de la llanta trasera ahí entró también está vamos a rodarlo ahí está hay ruedas facilito muy bonito este este ser la verdad vamos a darle vuelta al catálogo para ver el punto número 2 2 el punto número 2 ahora nos indica que hay que colocar el cristal en lo que es la esta esta parte va así en lo que aquí hay unas pequeñas salientes no sé si alcanzan a verla y entra suavecito a una ahí entró una presión delicada no debe ser tan tan brusca tan forzada porque puede haber un accidente ahora sí nos pide que la coloquemos en lo que es esta área aquí lleva es suavecito miren entró suavecito no ocupó ni siquiera aplicarle fuerza ahora aquí está lo que se le trae nos nos pide viene igual por ambas lados por ambas caras nos pide que hay que colocar lo que es la imagen no igual hay que tratarte de tener paciencia para que nos quede bien centrado bien bonito y no batallar posteriormente en caso que nos quede un poco chueco y la queramos este quitar de hecho viene muy fuerte el 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 adherente porque aquí me pegan mis en mis dedos a ver parece que vengo bien parece que vengo bien parece que sí ahí está ya hicimos una cara vamos a ver si corremos con la misma suerte de la próxima la cara del anuncio hay gente que empieza por el vértice del cono por un lado en este caso yo empecé con el primero por acá por el lado de lo que son las 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 bolas de nieve vamos a ver si aquí vuelvo a tener suerte al parecer la dejo caer despacito se me no estoy un poco fuera antes de seguir avanzando tratar de desprenderla aquí es miren con mucha paciencia mucha mucho pulso con quien dice un poquito me fui un poquito me fui o no me fui un poquito chueco parece que sí voy a tratar de emparejarlo aquí ahí entró esto está estoy bien estoy bien dentro de la de la línea muy bien ahora éste nos dice que este anuncio va a en esta parte miren en esta parte del triciclo entra suavecito ahí está probablemente va así yo digo que así para que no distraiga la la vista del conductor pero bueno o también puede ser así a lo mejor cuando está ella en que ya llegó a vender lo pone de cierta manera aquí lo podemos ver como guste no ok el cuarto paso este es el tercer paso ya lo hicimos el cuarto paso es colocar lo que son los conitos sobre su guía en este caso la guía creo que está por aquí a ver vamos a ver es como un bastoncito este mero aquí está se colocan aquí de esta manera ahí entraron en el triciclo y ahora sí poner lo que son las bolas de nieve en el cono las dos que vienen para cada con una de chocolate a persona de limón y parece ser que una de fresa también sí está por acá y acá está el otro conito una de fresa y aquí nos pide colocar lo que son los hologramas a estos empaques hay uno más oscuro que el otro bueno uno es blanco y el otro es grisecito nos dice que el grisecito hay que colocarlo hay que ver que viene una cara plana y otra carita con un poquito marcado con un cuadro es donde va colocado lo que es la estampa igual con mucha paciencia hay que colocarla esto esto nos indica que es como un sándwich un sándwich de helado y acá este otro lado nos dice que es una es una paleta una paleta de nieve ahí está ahí quedaron ya bueno ahora que nos queda así rápidamente armar a las que son las figuras estas aquí está lo que es el vendedor vamos a colocar el sombrero peculiar de estos de estos vendedores es como un gorrito no gorrito tipo cono aquí está su mandil aquí lo que son la chancla la chancla de la niña los quitamos aquí de su de su sujetador y se las ponemos igual antes de colocar hay que poner lo que es la faldita de la nena esta nena trae una una falda no eso es una falda fácil de colocar es maleable el cuando que están en la playa no y aquí está en su trajecito de baño y aquí pues ya 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 una vez que se le estoy poniendo al revés miren porque al revés porque no hay necesidad de sacarlo pero ya lo saqué porque la falda olea la parte más ancha hacia la parte posterior del cuerpo de la niña ahí está está un poquito ahora sí ya que esté aquí ya nada más la la enderezamos la doblamos aquí está muy bonito muy bonito este este personaje de la de la de la niña no este set este ponemos la chancla esta si tiene el lado esta es la del lado izquierdo perdón derecho y esta la del lado izquierdo aquí está esta figurita de este otro lado del niño este ya viene con los guaraches incluidos vamos a poner lo que es la la cucharita de este personaje que está llenando los helados aquí vamos a ponerle la gorrita al niño este niño trae una gorrita vamos a colocarle el lado de limón a él para hacer un acercamiento ahorita y de acá a este lado a la niña le vamos a poner el de chocolate a esta niña le encanta el helado de chocolate no vamos a poner este vendedor acá que está atendiendo aquí lo que es el el carro de helados y vamos a abrir lo que es también el 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 cristal para para colocar adentro lo que son las las bolas de nieve no las se supone que aquí viene una que son unas garrafas de nieve de distinto sabor son cuatro tres uno de vainilla uno de limón chocolate y fresa y aquí están y aquí de este lado vamos a colocar lo que son las las los empaques hay caray se me movió los empaques helados un error pero lo bueno que no es nieve que es nieve este real no si no hubiéramos hecho una mezcolanza aquí de 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 sabores ok vamos a colocar aquí lo que es esta pieza esta otra aquí es un muy un movedero pero y aquí lo colocamos bien vamos a sostenerlo para hacer ahorita un acercamiento aquí está la niña y acá el niño también con su helado muy bien vamos a poner el empaque de fondo para hacer un acercamiento de lo que es este set de playmobil de el playmobil 9426 de family fun el vendedor de helados aquí está la verdad un set muy bonito a mi criterio no sé ustedes les encargo si les gusta el vídeo le dejen un like déjenme sus comentarios también si tienen algún otro una alguna otra referencia de algún otro set similar que hay varios de playmobil y hay modelos más bien más de años anteriores muy bonitos también aquí está les dejo me despido de ustedes y estamos pendientes para un próximo vídeo saludos mis amigos